Nueva York es una ciudad espectacular Pero hay algunas cosas que nos hubiese encantado saber la primera vez que veníamos Así que en este video se las vamos a contar ¡Comencemos! ¡Llegaron los refuerzos! ¡Bien amigos! ¡Está lloviendo pero buen chérenme! ¡Qué emoción! Yoa ha vivido ya antes acá en Nueva York Bueno, yo he venido dos veces para estudiar Y tuve como un poco la experiencia de cómo es vivir por acá Vamos a ver cómo compartimos esto con las demás personas ¡Ojo! Yoa es youtuber también, es youtuber peruano Tiene un canal increíble con un contenido de entretenimiento a uno, amigos Y cuando terminen de ver este video, vayan a ver el video que grabé con ellas Probando comida que dijera que ellas no saben qué van a probar Quiero su opinión y ver si es que rompe mucho el bolsillo Y espero que sí Arrancamos con Times Square, que es uno de los lugares más populares y más conocidos acá en Nueva York O sea, Times Square es el sitio donde tienen que venir si es como la primera vez que pisa a Nueva York Sobre todo por las pantallas que son increíbles, pueden tomarse fotos increíbles Y yo creo que eso vienen, lo hacen y se pueden ir, ¿no? Porque de ahí hay como que las tiendas que te venden como souvenirs y estos son súper caras Todos te venden demasiado caro Sí hay personas que te pueden estar ofreciendo cosas no muy correctas y no muy como legales Desde que hemos llegado aquí ya nos han ofrecido drogas como tres veces Así que yo como me tomaría fotos increíbles para Instagram, haría mi TikTok y me voy Les tenemos una triste historia que es que Nueva York es caro Preparen sus bolsillos, preparen su dinero porque van a gastar regular Sobre todo en comida, si es que no se están quedando en un lugar que tenga cocina Y van a tener que comer fuera en la calle, pues les va a doler O sea, más o menos si es que comieran un equivalente como un plan de almuerzos O sea, comer bien, te cuesta más o menos 20 dólares Si es que no pides tanto y tal, 15 dólares como mínimo No creo que menos que eso Además que tienes que agregarle el impuesto y el tip a la comida Y si quieres salir como en un plan de amigos nocturno a tomar algo y comer algo Yo creo que está más o menos como 60, 70 dólares Ahí es cuando se pone caro, caro Pero la buena noticia es que existen lugares como este donde venden pedazos de pizza a un dólar Un dólar 50 en varias partes de Nueva York, incluso en partes super magnates Esto va a ayudar a que su bolsillo se salve Igual no hay que comer todo el tiempo esto pues porque tampoco es tan sano para la salud Pero les puede salvar como nosotras en este momento Así que vamos a comprar una pizza Bueno, vamos a probar porque me da demasiada curiosidad Está en todos lados y te salvo el bolsillo Apunten Demasiado bueno Y esto nos lleva al siguiente consejo o dato Que es que los precios que ustedes van a ver en los restaurantes no incluyen los impuestos ni tampoco la propina Y ojo amigos, la propina no es 10%, te piden normalmente mínimo 15% Así que cuando vean los precios en las cartas o en los menús, calculen que hay que agregar eso Impuestos y propinas Y otra muy buena noticia para su bolsillo Aquí en Nueva York Y creería que en todo Estados Unidos el agua te lo dan gratis en los restaurantes Le dicen tap water Y bueno, también se puede tomar agua de caño Me parece un super beneficio porque las bebidas en los restaurantes suelen ser bastante caras Así que si se piden solo su tap water se van a ahorrar bastante dinero Los taxis amarillos aquí en Nueva York son sumamente caros Entonces lo que nosotros les recomendamos es que se tomen o un Uber o un Lyft Y como extra tip, si es que lo agendan con anticipación les va a salir más barato Estamos en el metro de Nueva York, ya lo conocen Y esa es la metrocart que usamos para movernos El transporte público de Nueva York es de los más completos en todo el mundo Y es lo más barato para poder movilizarse acá y también es lo más rápido Solo necesitan un metrocart Y sinceramente acá este medio de transporte lo usa desde el más pobre hasta el más rico Es amazing Incluso las estrellas de Hollywood Bueno, y nosotros también Y nosotros en metro también tienen bus, tienen tramway y tienen ferry Van a encontrar muchas ratas Es un mix de sensaciones porque es como dices Oye, Splinter de los Tortu Ninjas Pero a la vez te da un poco de asco Ahorita nomás tuvimos más de cuatro ratas en la estación De todos los tamaños, son como gorditas, o sea, están bien nutridas Al ratón le gusta el queso Y también las ves afuera, no solamente en las estaciones de tren Así que si no te gustan las ratas, nada Vas a tener que acostumbrarte porque las vas a ver muy seguido En el metro hay demasiadas, demasiadas Hay un montón de indigentes Y no son como indigentes regulares Algunos están como que bajo los efectos de sustancias Así que pues tienen que tener mucho cuidado El mejor tip que les puedo dar es no le hagan contacto visual O sea, si ven algo así, miren para otro lado Miren el piso, miren por último los zapatos Pero no intercambien miradas Lo que sí es que por más locos que parezcan Son inofensivos No es que van a venir y te van a asaltar O te van a pegar Pero sí definitivamente te pueden hacer pasar un mal rato Porque sí se acercan, sí te piden plata Y a veces son insistentes Es verdad, yo siempre pensaba que podían llegarte a agredir Pero en realidad simplemente hablan, gritan, expresan Pero no te tocan No sé, no pasan esa barrera Sepan decir que no y váyase de ahí rápido Y como dice yo, no contacto visual No contacto visual Aquí en Nueva York se hablan hasta 800 idiomas, amigos Se habla desde español, coreano Idiomas que nunca han escuchado en su vida Y el inglés es realmente el idioma que conecta a todos Tú hablas inglés, así sea poquito Pero te ayuda como a entenderte Excuse me Y lo vas a necesitar para un montón de cosas, amigos Porque si bien se habla mucho español También no lo vamos a negar Cuando vayas al frutero o a un restaurante Te vas a encontrar con gente de todas partes del mundo Y el inglés va a ser lo que te va a ayudar a comunicarte Con estas personas que vienen de todos los rincones del planeta Sí Ahora vamos a comprar apple ¿Apple? Apple ¿De dónde estás? Están ¿Sabes español? ¿Eso es en Turquía? Sí ¡Mucho! Debido a que la vacunación ya está bien avanzada aquí en Estados Unidos Ya desde hace algunas semanas Se ha dado el permiso de que no es necesario usar mascarilla al aire libre Si es que ya has recibido todas tus dosis de la vacuna contra el culo Eso quiere decir que te vas a topar con muchas personas sin mascarilla Por eso va a ser muy importante Que si tú vienes de países que aún no están tan avanzados con la vacunación Cuides mucho tu mascarilla siempre Porque el hecho de que los demás estén inmunizados no quita que tú tal vez te puedas contagiar Y eso puede hacer que tú pierdas tu vuelo de regreso O peor aún que de repente llegues enfermo a tu país de residencia Cuando lleguen a Nueva York van a haber partes y zonas que les van a dar un poco de miedo amigos Porque la verdad es que parece un lugar muy crudo Pero es mucho más seguro de lo que parece Pues aquí por ejemplo nosotros nunca hemos visto que pase una moto y te apunte con un arma y te quite las cosas Por ejemplo hay cosas sutiles como los pickpockets que son los que te sacan cosas de los bolsillos Obviamente que depende de la zona en la que estés dentro de Manhattan y dentro de Nueva York Pero si es bastante seguro Por ejemplo aquí la gente camina con el celular en la mano y sin miedo O va en el transporte público con el celular en la mano No es que por ejemplo el bus haga una parada, abra la puerta y la gente guarde su celular Claro, eso no pasa Eso no pasa La gente está con el celular en la mano casi siempre Creo que las personas le tienen bastante respeto a la autoridad Y sí marcan esa línea súper bien Y hay policías por todos lados amigos, de verdad Hay un muy buen despliegue policial De hecho hay uno atrás nuestro Hay lugares que pueden visitar que son increíbles Paisajes impresionantes donde no cuesta la entrada Son completamente gratis Puedes ir al Central Park, puedes ir al Muelle, acá en Nueva York Zonas increíbles que sinceramente pueden pasar todo el día sin gastar ni un dólar en entrada Su viaje lo pueden armar netamente de todas estas actividades Y nosotras ya tenemos un video de eso y se los vamos a dejar acá arriba Tienen que revisar el clima sí o sí amigos Nueva York tiene estaciones muy marcadas En invierno cae nieve y te mueres de frío Pero en verano te derritas de calor Tienen que investigar bien Por ejemplo hoy no vi el clima y está lloviendo demasiado Tuve que comprar un paraguas y ingeniármelas para poder sobrevivir Para que puedan ahorrar tienen que revisarlo bien Porque si compran paraguas en cualquier esquina les puede salir más caro Cuando si se preparan pueden traer paraguas muy baratos desde donde ustedes vienen O encontrar lugares donde los venden desde un dólar Un precio razonable Si o si te va a dar ganas de ir al baño cuando estés haciendo alguno de los recorridos acá en la ciudad Que no te dé vergüenza y pregunten algún restaurante, café o fast food Que te pueden quizás dar el baño Si no también hay varios baños públicos en los parques Acá te dejo un link donde puedes ubicarlos No son los más higiénicos Hoy fuimos a uno y la verdad es que había un señor haciendo caquita en un urinario Pero luego de eso, todo bien, me salvaron Y por ejemplo en Grand Central Station también hay baño Y ese baño es un poquito más limpio que el de los parques Y en otras estaciones grandes también puede que encuentres baño Pregunta siempre Nueva York está repleto de lugares para comer Hay demasiadas opciones y algunas son muy buenas pero también hay algunas que son muy malas Nosotros recomendamos usar aplicaciones para investigar un poco más Por ejemplo existe Yelp, TripAdvisor En Google también pueden usar palabras claves como Best restaurant en alguna zona específica Como que comida barata en algún sitio específico Y les van a aparecer muchísimos Y en inglés es la clave porque si ustedes usan las palabras en inglés Van a tener muchísimos más resultados en su búsqueda Y no es necesario que sepan tanto inglés porque el mismo Google les puede traducir toda la página No va a ser la mejor traducción pero los datos van a estar ahí No les conviene venir sin investigar porque eso les puede hacer perder dinero A nadie les gusta ir a un lugar y que sea horrible y que la atención sea pésima Y la higiene tampoco sea buena Así que busquen, busquen, busquen Nueva York es un destino increíble pero para que puedan ahorrar Tienen que venir preparados Así que esperamos que estos consejos les puedan ayudar para que no se vean estafados Puedan ahorrar plata y la pasen bomba Los queremos mucho amigos y ya saben lo de siempre ¡Tope el Micro RH!